Música Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Música Como listo querido, como despedida Música De las cuatro esquinas de mi sepultura Como mobellita que vive en el tequila Música Yo no quiero llanto, yo no quiero pena O de las festezas, yo no quiero nada Música Yo no quiero caer en mi velorio Una celada por la madrugada Música 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 Música